Y seguimos hablando de nuestra realidad, entramos al segmento de análisis internacional, de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el mundo, para eso convocamos al director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad ITELA, está con nosotros el profesor Juan Negri. ¿Qué tal Juan? Un gusto saludarte, buenas noches, soy Laura Sverdlich, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal Laura? Buenas noches, gracias por el contacto. No, al contrario, gracias por atendernos. Juan, vamos a romper el hielo con una pregunta medio global. ¿Argentina tiene política exterior? ¿Hay una línea que está siguiendo? ¿Se instala una nueva línea, entiendo, o una nueva directriz a partir de la asunción del nuevo gobierno? ¿En qué consiste? Yo creo que hay una política exterior que está subordinada, como ya han marcado varios colegas, está subordinada a las preferencias personales del presidente. Y esto se ve, por ejemplo, en los conflictos personales que genera con muchos líderes mundiales, es decir, discusiones que transcurren al nivel del individuo y no de políticas de Estado. Entonces, agresiones personales y ese tipo de cosas. Y sobre todo en los destinos de las giras presidenciales. Lo que se ve es una serie de destinos que están vinculados a las preferencias personales, las sensibilidades religiosas del presidente, es decir, desde Israel hasta la conferencia conservadora en Estados Unidos o en España. Entonces, ahí lo que vemos son visitas que no son visitas de Estado, que no son visitas vinculadas, insisto, a la política exterior, sino a los intereses personales del presidente de la nación. Pero eso no es colocar al país en una situación muy vulnerable, es decir, bailar al ritmo de los intereses personales de un presidente que finalmente es una figura circunstancial en la historia, en el devenir de un país, y no tener como una directriz clara de qué le conviene al país más allá de los intereses personales del presidente. Porque ahora estamos viendo la dificultad de renovar el swap con China, por ejemplo, y sumarse a una convención republicana en los Estados Unidos cuando hay elecciones y no sabemos, aunque hay un favorito, no sabemos quién va a ganar. ¿No nos coloca en una situación de vulnerabilidad? Definitivamente, definitivamente. Estamos en una situación en la que carecemos de políticas de Estado, en este caso particular, en un rubro como es la política exterior. Y eso, yo diría que nos pone en una zona de vulnerabilidad en el sentido de que desaprovechamos oportunidades que Argentina necesita, ¿no? No necesariamente porque nos traiga costos inmediatos, creo yo, y muchos de los conflictos personales con Colombia, por ejemplo, o incluso con España, que alcanzaron un grado más de dramatismo, no es tanto lo que vayamos a perder, sostengo, sino la oportunidad que perdemos de hacer cosas. Y eso para un país que ya es vulnerable como Argentina, yo creo que acrecienta esa situación. El afer que hay ahora con España, ¿a quién beneficia? Yo creo que a Milley y a Pedro Sánchez en sus estrategias electorales. Y los países, o por lo menos la Argentina, no obtiene nada a cambio. A Milley le viene bien, lo presenta como lo que él quiere buscar, que es este adalid de la derecha mundial, frente a sus votantes, como esta persona que dice lo que piensa y que logra enfrentarse a los líderes de izquierda mundiales. Pedro Sánchez, yo imagino que estoy, obviamente, menos en contacto con los pliegues diarios de la política española, pero me parece que algo parecido debe ocurrir, donde él logra presentarse a sus votantes como un líder socialdemócrata frente a la derecha mundial. Le sirve como un discurso frente a Vox, allá en España, en un momento donde se vienen las elecciones al Parlamento Europeo. Así que creo que son estrategias electorales de consumo interno, política exterior subordinada al consumo interno. O sea que es un win-win para ambos. Para ellos dos creo que sí. Pero bueno, como decías vos hace un rato, la política exterior queda subordinada a intereses personales y en todo caso Argentina tiene más para perder, porque España es un país más rico, es un país que ya tiene integración mundial, para la Unión Europea, etcétera. Tal vez necesita menos de una política exterior profesional que nosotros, donde realmente debería estar subordinada a esa política exterior, a la búsqueda de mercados, a aumentar el nivel de exportación en Argentina, que es muy bajo, ese tipo de cosas. Ahora bien, si yo soy un inversor extranjero y veo a un presidente, no sé, que sale a criticar abiertamente un hecho de corrupción en otro país, estando de visitante y con ese nivel de ironía, sarcasmo y virulencia, digo, no, ¿qué seguridad tengo de poner mi plata en ese país? Puede pasar algo de eso, también es cierto que el negocio busca el retorno a la inversión, lo que quiero decir con esto es, si las inversiones españoles piensan que esto es fuego de artificio, españoles o los que sean, ¿no? Piensan que esto es fuego de artificio y la inversión genera réditos, todos se van a quedar igual, se van a quedar igual, es decir, hemos visto empresas privadas que invierten en lugares como Libia o Medio Oriente, bajo dictaduras terribles, o Irak, entonces si el negocio está, los tipos se van a quedar. ¿Esto ayuda? No, ayudar no ayuda, pero la verdad es que en términos de inversiones, pensando en frío, me parece que no tiene tanto efecto, de vuelta, vuelvo a insistir lo que decía antes, no tiene tanto efecto, lo cual no quiere decir que vos no estés perdiendo la oportunidad de usar la política exterior para otras cosas. Sí, ahora, ¿sirve pelearse con España, pelearse con Brasil, pelearse con Colombia, pelearse con Chile, pelearse con China? No, no sirve, es decir, le sirve a Milley, me parece a mí que a sus seguidores, me refiero a su núcleo duro, no al 56% que lo votó, que para muchos son temas más bien ajenos, pero para su núcleo duro, libertario, que gira en torno a la presencia en las redes, y todas esas cosas de donde sale el milleísmo, yo creo que a él ahí, a Milley le sirve, pero de vuelta, no lo digo como algo bueno, no lo digo como algo malo, pero yo creo que al país no, por supuesto que no, no hay ningún tipo de beneficio en todo esto. Mientras estamos haciendo este programa, se está presentando el libro de Milley en el Luna Park, y además de presentar un libro, va a ser un show musical. ¿Eso también es para su tribuna? Es decir, ¿qué nos...? Es como si Alberto se hubiera puesto a tocar las canciones de Lito Nevia, es decir, son parecidos en eso. Sí, en algún momento los, sí. ¿Qué le suma a la imagen del presidente? Cuando los presidentes son populares, yo creo que ese tipo de cosas los hacen quedar como, le dan una nota de color, y la gente los toma más o menos bien. ¿Y los humaniza? Sí, Menem. Los humaniza, Menem era particularmente histriónico en ese punto, partidos de básquet, fotos con gente, es decir, había, participaba en muchísimos eventos deportivos, uno podría hacer placerrar, incluso ponerla ahí, y me parece que ahí, y cuando el presidente es popular, y la gente lo quiere, yo creo que en el caso de Menem era aún más marcado, no cae mal, hay que admitir. Es decir, la gente lo ve con buenos ojos. El riesgo de Milley es, en un contexto de ajuste, yo creo que Milley sigue siendo un presidente razonablemente popular, sobre todo razonable, sobre todo pensando en el ajuste que hizo, el riesgo para Milley es que aparezca insensible frente a un contexto en el que todo el mundo la está peleando, y yo creo que está jugando con fuego, porque si pasaron, si hubiesen pasado dos años de grono de Milley, y la inflación está controlada, y el tipo de cambio está controlado, y subió el nivel de actividad, y está subiendo el salario real, y bajó el desempleo, bueno, Milley es Gardel, y prácticamente pasa lo que quiera, y la gente le va a encantar. Yo creo que ahora, en este contexto, es un poco arriesgado, salvo para su núcleo duro, obviamente, que lo ven esto como una fiesta privada, es una fiesta para ellos, es decir, ¿quién iría a un evento así? Es decir, solamente estas personas, que insisto, son el origen, el núcleo duro del mideísmo, en torno a estas personalidades de internet, y todo eso, ¿no? Bien, bien, y volviendo al tema anterior, ¿alcanza la actividad de la Canciller Mondino para remontar todas estas peleas, y mantener a la Argentina en el concierto de las naciones razonables? No, no, la Canciller Mondino es una persona educada, pero que no tiene ningún tipo de experiencia en política exterior, su tarea no era fácil, porque en un mundo ideal, digamos, si la Canciller fuese la persona más idónea, ella sería, bueno, la encargada de apagar incendios, y canalizar la política exterior hacia lugares más razonables, como decís vos, pero lo cierto es que no da la talla, me da la impresión, es una persona que, insisto, no viene de la poeta exterior, y a la vez comete muchísimos errores ella misma, es decir, algunas de sus declaraciones son muy desafortunadas, ha hecho declaraciones sobre sobre los chinos, por ejemplo, de un tono, de un tono, de un tono, de un tono, claro, son todo un tono que no ayuda, entonces, en realidad, tampoco la Canciller, cumple el rol que uno podría pensar que podría cumplir, que bueno, yo soy la persona que lo normalizo a mi ley, ¿no? Claro, claro. Bueno, otro terreno, el internacional, donde Argentina tiene mucho, mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Juan Negri, por haber estado con nosotros. Gracias, Laura, por el contacto. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego.